Si no siento mis pálpitos, arreglaste que juega la paramédico Necesito cumplir de una exclusión, de tu calor Un sueño de cariño, de lo que me toca Quiero comer de las tiras o moca boca Me llena camilla, ya no es tratamiento Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay, hombre, rápido, rápido Es un llamado de emergencia, baby Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Tiene la cura de este amor Tiene el llamado para que vuelvas Y no me quedo y sugerlo después de esta prueba Abrázame y dime que te llama Abrázame y dime que te llama Abrázame y dime que te llama Mi vida te alivia, mi alma Intienta, tú la dejaste Que tú no vayas, que por favor yo me muerba Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin besos Sin ti mi origina se trae en mi universo Sin ti mi origina se trae en mi universo Me presta tu amor Sin ti mi origina se mueva Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi origina se queda sin besos